¿Tú lo escribiste? En realidad es la historia del conejo. Yo solo lo escribí. ¿Tú eres Peter? Depende quién quiera saberlo. ¡Peter! No quiero problemas. Les dije que la tiene contra mí. Nos lo dijo a todos nosotros. Te estoy hablando a ti, Peter. Específicamente, no quiero problemas. ¡Problemas! Si es lo que creen que soy, tal vez estaría mejor sin ellos. ¡Au! ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde están los conejos? En su madriguera, cómodos y muy calientitos. ¡Voy a vivir para siempre! Juega con ellos. Rueda. ¿Puedo rodar? Aquí voy un poco más rápido. Voy demasiado rápido. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Rueda. ¡Ayúdenme! ¿Tú eres tú? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Azú!